Buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu honor 8 para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones lo mismo vamos a hacer pulsando aquí para ver todas las opciones que tenemos aquí una de ellas es la grabación de pantalla vamos a pulsar en ella si es tu primera vez hay que darle a habilitar y aceptar aquí podemos ver las instrucciones de cómo hacerlo y ahora vemos una cuenta atrás y cuando haya cero se empieza la grabación lo podemos ver aquí arriba para detenerla hay que simplemente pulsar aquí en detener y ya tenemos la grabación en la galería vamos a encontrarla aquí tenemos grabaciones de pantalla y aquí está nuestra grabación y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal